La sustitución o adición de luces o pilotos es una reforma homologable muy habitual en los vehículos. A la hora de legalizar un nuevo sistema de alumbrado, lo principal es asegurarse de la procedencia de los nuevos elementos a instalar, es decir, que no sean falsificados y que cuenten con el marcado correcto de homologación europeo. Importante también es cumplir con los requisitos de instalación. Las luces diurnas deben contar con una distancia mínima entre ellas de 600 milímetros. Deben encenderse automáticamente y apagarse cuando se enciendan las de posición. Este tipo de ópticas pueden utilizarse en sustitución de estas últimas, aunque para ello es preciso que atenúen su intensidad. En este caso deben cumplir las medidas exigidas por ley, estar situadas a 400 milímetros de la anchura máxima del vehículo, a una distancia mínima al suelo de 250 y contar con una altura máxima que no supere los 1.500 milímetros. En caso de instalar antinieblas delanteras hay que tener en cuenta que no podemos colocarlas a más de 400 milímetros del extremo de la anchura máxima del vehículo. La altura mínima al suelo será de 250 y la altura no superará los 800. Deben poder encenderse y apagarse de forma independiente del resto de luces del coche y es necesario instalar un testigo de conexión de color verde. Las de carretera o largo alcance deben contar con la intensidad máxima de todas las luces encendidas y no pueden superar los 100 puntos de luz que vienen marcados en las tulipas de los propios faros. Pueden variar desde 12,5 hasta 37,5, así que en ocasiones puede darse el caso de superar entre todos esos 100 puntos el máximo exigido por ley. Si tienes cualquier duda sobre el sistema de alumbrado contacta con Inaga, oficina especializada en homologación de vehículos y elementos. Ellos te asesorarán de la mejor manera y en caso de ser necesario realizarán por ti los documentos para presentar en ITV y poder autorizar así las reformas realizadas.